Boliviano En lo marcial que hay afuera, hay clamor de la guerra odorosa, siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de un buen. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de un buen. De la patria, de la colombia, el glorioso esplendor, concebemos y en su sala, de no cubremos, morirán es que esclavos vivir, morirán es que esclavos vivir. ¡Gloro eterno a los bravos guerreros! ¡Huy eróico, valor y firmeza! ¡Conquistaron las glorias que empieza! ¡Hoy Bolivia feliz a gozar! Que en sus nombres el mármol y el bronce, a remotas edades transmitan, en sonoros calcares de vida, libertad, libertad, libertad. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor, concebemos y en su sala, de no cubremos, morirán es que esclavos vivir. 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 ¡Viva Bolivia, su nombre! ¡Es la patria feliz donde el hombre goza el bien de la dicha y la paz! ¡Es la patria feliz donde el hombre goza el bien de la dicha y la paz! ¡De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor! ¡No sabemos quién se usará, pero no podemos morir antes de que estamos viviendo! ¡Morir 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 antes de que estamos viviendo! ¡No sabemos quién se usará, pero no podemos morir antes de que estamos viviendo! ¡Morir 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 antes de que estamos viviendo!